Salsa Chocke de Cuba, Colombia ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Para que tú lo bailes Para que tú lo doces Muevanse muchachos, pero muévanse con ganas Muevanse sabrosos, pero escuchen la campana Díselo Lachi Te siguen movimientos cogidos de las manos Dime si te gusta lo que está tocando el piano Bailen que hay que bailar ganas Para que vuelvan La próxima semana Pero bailen que hay que bailar ganas Para que vuelvan La próxima semana Muevan la cintura, pero muévanla hasta abajo Dime si te gusta lo que está tocando el bajo Ese baile que se siga, que se mire sin parar Pero con cuidado que la fiesta va a apretar Bailen que hay que bailar ganas Para que tú lo bailes Para que tú lo bailes Siempre son Bailen que hay que bailar ganas Nos traigo una mulata de salgo hasta La Habana Bailen que hay que bailar ganas Para los viejos y los niños aquel que bailar ganas Bailen que hay que bailar ganas Haremos una rueda cogido de las manos Bailen que hay que bailar ganas Mira a los muñecones como bailan con el piano Bailen que hay que bailar ganas Bailen que hay que bailar ganas Converé seguro la próxima semana Bailen que hay que bailar ganas Para ganarle solito a Tito y a Juana Bailen que hay que bailar ganas En la rueda vamos adentro como decía Rosendo Bailen que hay que bailar ganas En la rueda vamos adentro como decía Rosendo Bailen que hay que bailar ganas Bailen que hay que bailar ganas